Vamos a compartir su currículum. Profesor titular y director del Departamento de Biología, Celular e Histología de la Facultad de Medicina de la UBA hasta el año 2008. Realizó trabajos de investigación en prestigiosas académicas. Autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Recibió el premio Maestro de la Medicina Argentina. Su libro, el que todos hemos leído, La Tragedia Educativa, recibió el premio al Mejor Libro de Educación. Y acaba de publicar La Tragedia Educativa Continúa. Bueno, doctor, vamos a escuchar a ver esa pregunta que nos hizo, o que dejó allí a todos los medios pensativos. ¿Sobrevirán las escuelas y los maestros? ¿Sobreviviremos, doctor? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a volver a encontrarme con ustedes. Es un placer volver a vernos. Que confiaran en mí para dirigirme a tan prestigiosa audiencia. Efectivamente, cuando me pidieron el título para esta presentación, casi sin pensarlo, un poco inconscientemente, planteé un interrogante que en esos días me preocupaba. Y por eso sugerí, ¿sobrevivirán las escuelas y los maestros? ¿Qué me hacía pensar que tanto las unas, las escuelas, como los otros, los maestros, corrían un serio peligro de extinguirse? Evidentemente, la situación excepcional que estamos atravesando en estos días, en todo el mundo, al cual se ha referido Alejandro, a quien agradezco también, en los elogiosos comentarios que hizo sobre mi persona, esa situación excepcional nos ha obligado a recurrir a todas las herramientas disponibles para tratar de mantener el vínculo entre los docentes y sus alumnos. El mundo digital vino en nuestra ayuda y fue así que desarrollamos un conjunto de estrategias destinadas a mantener una relación remota y en la mayoría de los casos con una necesaria participación de las familias. Durante este prolongado receso de la actividad presencial de las escuelas, esos avances tecnológicos a los que, como les decía, recurrimos, nos han permitido mantener un cierto vínculo entre las escuelas y los hogares. Esta estrategia, evidentemente, fue esencial para continuar la relación pedagógica, pero al mismo tiempo puso en evidencia la desigual distribución social del recurso tecnológico. Y esto ha dificultado el acceso de muchos niños y jóvenes a la experiencia educativa, un tema que ya ha sido ampliamente comentado. Esta expansión tecnológica animó a quienes desde hace mucho tiempo sostienen que son esos medios los que garantizarán la tan ansiada y anunciada renovación educativa. Hemos escuchado afirmar que esto ha sido un gran progreso, que avanzamos décadas en pocos meses y que se ha abierto una etapa de grandes progresos en materia de educación. Como era previsible, como les decía, surgen voces anunciando que la pandemia nos ha impulsado a ingresar aceleradamente a la escuela del futuro. Y así podremos dar ese tan postergado salto de nuestra educación, siempre considerado obsoleta. Ahora sí nos dicen, estamos en el buen camino, el de cambiar la manera en que enseñamos, logrando que los alumnos finalmente, independizados de quienes los han mantenido prisioneros en su afán de enseñarles, estudien a su propio aire. Liberados y autónomos, se concentrarán en lo que realmente les interesa. Accederán así a lo útil, liberarán su memoria para ocuparla en aspectos más trascendentes de la vida humana. Podrán dedicarse sin limitación alguna a disfrutar de Instagram, de TikTok, en lugar de perder su tiempo familiarizándose con la literatura, la historia, la matemática. Datos inútiles, que se nos dice, buscarán cuando les sea necesario en su teléfono portátil. En suma, nuestros alumnos hiperestimulados, incapaces de fijar su atención en algo por más de dos minutos, expertos en multitarea, a pesar de que los estudios de la neurobiología nos muestran que el cerebro no está capacitado para realizarla, deben ser educados en el mismo entorno que ya les es familiar. El mismo entorno en el que se divierten. Los docentes prepararán materiales en la esperanza de que algún día consigan hacerles, hacer que sus alumnos dejen de lado las proezas de sus amigos en las pantallas para ocuparse de la historia de su país, del uso de la lengua, o de cuestiones igualmente reñidas con la realidad. No voy a analizar ahora con ustedes esta situación, ya hemos comentado algo en la oportunidad anterior, pero espero que no sean muchos los que entre ustedes piensen que el futuro de la educación está en los mensajes de WhatsApp. Sin embargo, y a propósito de la influencia de la tecnología en la educación, no me resisto a la tentación de compartir con ustedes unas declaraciones que en el año 1995 hizo quien fuera el fundador de la compañía Apple, Stephen Jobs, a quien, bueno, me parece que ninguno de ustedes os haría calificar como opuesto a la tecnología. Jobs decía, he ayudado con más computadoras en más escuelas que cualquier otra persona en el mundo. Y estoy absolutamente convencido de que eso no es de ninguna manera lo más importante. Lo más importante es una persona. Una persona que incite la curiosidad y la alimente. Y las máquinas no pueden hacer eso de la misma manera que las personas. Los elementos del descubrimiento están a tu alrededor. No necesitas de computadoras. ¿Por qué cae algo? ¿Sabes por qué cae? Nadie en todo el mundo sabe por qué cae eso. Podemos describirlo con bastante precisión, pero nadie sabe exactamente por qué. No necesito una computadora para que un niño se interese por eso, para pasar una mañana jugando con la gravedad y tratando de entender eso y pensar en las razones. Pero necesitas una persona. Las computadoras son muy reactivas, pero no proactivas. No son agentes, por así decirlo. Lo que los niños necesitan es algo más proactivo. Necesitan una guía. No necesitan un asistente. Solía pensar cuando tenía veintitantos años que la tecnología era la solución para la mayoría de los problemas del mundo. Pero desafortunadamente no es así. Sé por mi propia educación que si no me hubiera encontrado con dos o tres personas que pasaron más tiempo conmigo, estoy seguro, por ejemplo, de que si no hubiera sido por la señorita Gil en cuarto grado y algunos otros, hoy estaría en la cárcel. Y creo que es un buen resumen de esta actitud que debemos tomar, de mirar con cuidado estas anticipaciones, en el sentido de que se ha abierto una nueva etapa en la que los niños aprenderán lo que quieran, cuando quieran, a su propio ritmo. Que, como decía antes, comentaba antes, finalmente se liberarán de escuelas y de maestros. Y por eso surgió la pregunta acerca de la supervivencia de las escuelas. Y por eso creo que lo primero que podríamos considerar es qué son las escuelas. Y para eso los voy a invitar a acompañarme en una glosa del pensamiento de la filósofa Anna Arendt a propósito de esta cuestión. Anna Arendt dice, Los niños y los jóvenes, principales sujetos de la enseñanza, se presentan ante el educador bajo un doble aspecto. En primer lugar, son recién llegados a un mundo que les antecede y que por lo tanto les resulta extraño. Simultáneamente, atraviesan un veloz proceso de maduración. Si el niño fuera solo este ser en transformación, la educación se preocuparía por mantener su vida y por entrenarlo en la práctica del vivir, como lo hacen los animales con sus cachorros. Pero además de asumir esa responsabilidad por la vida y el desarrollo de sus hijos, los seres humanos deben introducirlos en un universo de significaciones que existía antes de que ellos llegaran, en el que transcurrirán sus vidas y que persistirá después de su muerte. Ambas responsabilidades no siempre coinciden y hasta pueden ser entrar en colisión. Efectivamente, el lugar seguro para el desarrollo del niño es su familia, el espacio privado de su hogar que lo protege del mundo. Pero como el niño no está familiarizado con ese mundo, debe ser introducido gradualmente en él mediante una instancia que no es totalmente el mundo. en ese ámbito prepúblico que es la escuela, los adultos asumen una nueva responsabilidad con relación al niño, la del libre desarrollo de sus cualidades y talentos. Es que el niño no es un mero extraño en el mundo, porque si bien nunca antes estuvo en él, está en disposición de incorporarse. La escuela, por eso, está esencialmente diseñada para revelar al hombre que se aloja en el niño lo que su realidad inmediata le oculta y que sin la escuela corre el riesgo de no adivinar jamás la razón de lo verdadero, la pura belleza, la posibilidad de gozar de una existencia libre, de mostrarse en toda independencia. Por esa razón, en la escuela es preciso volver a vivir en tiempo real. El hecho de que, frente a la velocidad actual, la escuela sea vista como la lentitud, la hace cada vez menos tolerable para nuestra sociedad. Pero la escuela es el lugar del ocio, como lo implica el nombre griego, donde el hombre que reside en el niño aprende a establecer una relación directa y personal con lo universal. Es en este sentido que la escuela es liberadora, según la bella expresión, hoy olvidada o incomprendida por aquellos que han recibido la herencia. creo que ese plárrafo contiene una serie de elementos interesantes para pensar el lugar de la escuela, la función de la escuela. Es obvio para todos que la escuela desempeña un papel fundamental en la socialización de los chicos. El contacto con los maestros y con sus compañeros, con sus compañeros de generación, constituye una etapa clave en el desarrollo de su personalidad. Por eso, Ana Arendt lo señala muy bien cuando dice a este respecto que es en la escuela donde el niño hace su primera entrada al mundo. Ahora bien, la escuela, como ella dice, no es el mundo, ni debe fingir serlo, es más bien la institución que intercalamos entre el mundo y el dominio privado del hogar con el fin de hacer posible esa transición de la familia al mundo. En la medida en que el niño no está todavía al tanto de cómo es el mundo, se le debe ir introduciendo poco a poco. Por eso, la escuela representa un ámbito protegido para esa transición entre la familia y el mundo en el que los maestros asumen la responsabilidad por ese mundo ante los recién llegados, ante los que se incorporan a él. Ese espacio de interacción social mediante el que gradualmente se ingresa al mundo, que me parece una buena definición, la escuela como espacio de interacción social mediante el que gradualmente se ingresa al mundo, al mundo real y al que definen las capacidades propias de los humanos, requiere la presencia y el ejemplo próximo de los maestros. Es una relación entre humanos que no puede ser sustituida por esporádicos contactos virtuales mediados por pantallas. terminaría así por convertirse en una distracción la escuela a la educación terminaría por convertirse en una distracción más entre tantas otras distracciones. Pero además de ser este espacio protegido de interacción social, este espacio prepúblico, la escuela tiene, lo señala Ana Arendt en su párrafo, tiene su propio tiempo. Ella hace referencia al hecho de que la palabra escuela deriva del griego antiguo Schole que tiene el sentido general de una detención, quiere decir eso, una detención, un respiro, una tregua, una suspensión temporaria. Pero esta detención, esta pausa, no era concebida por los antiguos griegos como un paréntesis, una diversión, un lujo, definía en realidad un tiempo que estaba relacionado con la dignidad de la existencia humana, en abierta oposición a las ocupaciones serviles que representan una sumisión a las necesidades de la vida animal. Las ocupaciones ligadas a la subsistencia y a las tareas cotidianas se consideraban por oposición y con cierto desprecio como scolia, es decir, la privación del Schole. El tiempo del Schole se caracteriza fundamentalmente por la libertad, es decir, por desentenderse de toda cuenta. Ese tiempo escolar es un tiempo calmo, tranquilo, inclusive lento. En síntesis, la escuela está indisoluble ligada, indisolublemente ligada al dominio del tiempo, un tiempo en el que la vida puede desarrollarse a gusto. Las personas pueden allí tomarse su tiempo en lugar de ser arrastradas por él. Un tiempo libre, un tiempo soberano. Por eso la palabra termina por designar la actividad estudiosa, lo escolar, lo escolástico, no solo los lugares sino también las obras de estudio. El estudio y la lectura son los mejores paradigmas de la escuela, del Schole, ese tiempo suspendido libremente en el que puede desplegarse una actividad que en sí misma es su propio fin y cuya práctica eleva y ennoblece a quienes la practican, a nosotros, a los humanos. Reiteraré ante ustedes una definición que en su momento también traje a colación y una definición de educación que es una definición atribuida a Hesíodo que es un poeta griego contemporáneo de Homero. En fin, es una definición algo antigua, tiene 2.800 años. Pero sin embargo apela a algo permanente y dice lo siguiente, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Por eso, la enseñanza es una tarea humanística, nos instituye como humanos. A veces es humanitaria, pero esencialmente es una tarea humanística lo que nos forma como humanos. En alguna oportunidad he hablado de la escuela como uno de los últimos ámbitos de resistencia de lo humano. Y Jan Allen también lo dice en uno de sus párrafos y dice lo siguiente, aunque perdón dice lo siguiente, aunque el choque resulte traumático, la escuela debe ser concebida como ese ámbito de resistencia. La insistencia que se pone en cuestionar lo que en la escuela aún conserva aspecto de enseñanza parece indicar que se intenta reducir este último núcleo de resistencia que traba el camino hacia una sociedad económica definitivamente homogénea. Me parece interesante volver sobre ese párrafo. La insistencia que se pone en cuestionar lo que en la escuela aún conserva aspecto de enseñanza parece indicar que se intenta reducir este último núcleo de resistencia que traba el camino hacia una sociedad económica definitivamente homogénea. Es la de la escuela una resistencia de las cualidades humanas ante la amenaza de su desaparición en el mundo actual. La escuela debe encabezar la cruzada de oposición al conservadorismo despiadado que hoy nos tiraniza bajo la máscara del imperativo del movimiento y del cambio. Es que es cierto hoy experimentamos un frenesí innovador una verdadera ideología innovacionista nueva escuela nuevas competencias nueva educación y eso es lo que se escucha por todos lados. Se hace referencia al futuro incierto se dice un futuro incierto no se sabe para qué estamos formando tenemos que formar para ese futuro no lo sabemos y tenemos que formar para ese futuro. ¿Qué tal si en lugar de anticipar ese futuro no enseñamos algo humildemente no enseñamos algo no le damos a nuestras chicas y a nuestros chicos las herramientas para imaginar para reflexionar para ejercer esas dos cualidades que son centrales de lo humano? Esta preocupación por el futuro no es nueva por ejemplo días atrás leía que el 28 de octubre de 1957 un alto ejecutivo del ramo de los seguros en los Estados Unidos un señor que se llamaba Devere Joseph pronunció una conferencia en la Universidad de Chicago en la que dijo nuestros jóvenes realizarán muchos trabajos que ahora no existen ¿les parece haber escuchado eso? eso se dijo en los años 50 y se había dicho muchas veces antes pensemos un momento en la experiencia de vida de un chico de Nueva York que estuviera 14 años de edad en 1880 vivía en una ciudad compleja dinámica con inmigración en constante crecimiento pero en 1880 no se imaginaba la posibilidad de viajar en surte o en automóvil se hubiera quedado absorto ante alguien que le hubiera hablado de la posibilidad de poseer luz eléctrica en casa y desde luego apenas concebía edificios que fueran más altos que las iglesias sin embargo 35 años después cuando ese chico cumplió los 49 su mundo se ve transformado de arriba abajo la ciudad tenía una red de metro por las calles circulaban autos los rascacielos empequeñecían a las iglesias Broadway era una vía blanca iluminada en las casas había luz eléctrica y comenzaban a instalarse frigoríficos acondicionadores apareció el fonógrafo ni el cielo era igual porque cada vez los surcaban más aviones en ese mundo en el mundo laboral se había producido una revolución con la instalación de las cadenas de montaje y sin embargo esa persona se fue adaptando muy bien a las nuevas circunstancias tendríamos entonces que preguntarnos ante este hecho ¿cómo han sabido adaptarse las generaciones a los sucesivos presentes? ¿dónde han adquirido las competencias necesarias para ir adaptándose a lo nuevo? yo creo que eso fue posible porque las escuelas a las que asistían estaban preocupadas por el conocimiento no por las competencias del próximo siglo no por las competencias del siglo XXI que por otra parte son las competencias de siempre el saber comunicarse el poder entender lo que se lee el poder hablar el poder pensar el poder crear siempre se buscó eso no es una novedad esto que estamos atravesando por eso yo creo que nada resulta más alienante que dejarse llevar ilusoriamente por esta idea de que todo lo nuevo es evidentemente un progreso pero en fin no quiero que se interprete que esto como estos comentarios como una invitación a volver al pasado de ninguna manera yo creo que la tecnología contribuye de manera importante a la educación y lo seguirá haciendo en el futuro cada vez lo hará más pero la escuela debería tratar de mostrar a las nuevas generaciones que además de la experiencia banal y superficial a la que en general nos exponemos desde las pantallas los humanos tenemos otras posibilidades de ser otros tiempos que habitar hacer de la experiencia educativa una aplicación más de nuestros teléfonos es contribuir a crear la idea de que por ellos pasa el modo de pensar al mundo y de pensarnos a nosotros la escuela responde a otros valores es una institución claramente contracultural por eso yo he hecho insistencia en muchas oportunidades y lo vuelvo a mencionar ahora en esta idea del tiempo lento la posibilidad humana de habitar ese tiempo lento además de esta velocidad en la que vivimos en la posibilidad de habitar ese tiempo lento reside la capacidad de crear los científicos los artistas habitan ese tiempo lento el tiempo de la imaginación de la reflexión tiempo que está al que se ingresa fácilmente a través de la lectura por eso la insistencia en la lectura por eso la importancia de la lectura el filósofo alemán Hans Jonas tiene una es un filósofo conocido por un libro que se llama el principio de responsabilidad dice lo siguiente el hombre por primera vez se ha convertido en un objeto de la técnica en una cosa más que la técnica puede modificar transformar en una cosa que la técnica puede reemplazar en nuestra pasión por el cambio hemos puesto en peligro lo humano para conseguir lo post-humano con el gran riesgo de que el resultado sea también inhumano y yo creo que es una frase interesante para tener presente porque nosotros decidimos el destino que utilizamos no somos instrumentos somos los creadores de los instrumentos y por eso también tenemos que ser quienes orienten el uso de esos instrumentos y no dejarnos usar por ellos educar a una persona como les decía antes es enseñarle utilizar esa capacidad que tiene de aprender pero también dotándola de conocimientos concretos es lograr que la persona que accede a la tecnología sepa qué y para qué busca algo cómo relacionarse cómo relacionar lo nuevo con lo ya aprendido con aquello que ha mueblado su interior porque a través de la educación amueblamos el interior de las personas como decía antes los instituimos como personas construimos ese interior la tarea de la escuela finalmente es construir a quien busca construir a la persona que busca por eso yo creo que tenemos que confiar en que la escuela este espacio privilegiado que nos permite que nos permite a los chicos ir incorporándose gradualmente al mundo junto con los demás integrantes de su generación debemos ayudarlos y guiarlos con el ejemplo del docente que el docente asume la responsabilidad de mostrar reflexivamente este mundo ante los recién llegados precisamente el hecho de asumir esa responsabilidad es lo que le da la autoridad al docente aunque no estoy de acuerdo con el mundo es importante poner a los chicos a los recién llegados en posesión de esa herencia hoy la herencia parece irrelevante sin embargo lo es porque en cada acto que uno realiza en cada frase que pronuncia pone de manifiesto ese interior cómo está construido ese interior y esa es la tarea fundamental de la escuela sustraer a los chicos de una realidad que los que los empobrece claramente y si no los invito a que si no lo han hecho alguna vez frecuente en tiktok aplicación a la que hice referencia en la que van a ver pobres chicos que son víctimas de un aparato que busca hacerles al ser cualquier estupidez para tratar de hacer reír a los demás para mover a la risa de los demás y realmente con una especie de degradación de la condición humana por eso creo que la escuela debe continuar y creo que va a continuar porque en este proceso que llevan a cabo los docentes los chicos tienen la única oportunidad de descubrir sus posibilidades como seres humanos lo que les comentaba al principio la definición de CIO y al mismo tiempo desarrollar las herramientas que les permitan ser que les permitan ser humanos y la otra parte los maestros van a desaparecer bueno yo creo que la experiencia educativa está basada en ese acto singular de personas interactuando con personas por eso la definición me parecía tan interesante de personas que ayudan a personas y el maestro es quien personifica el conocimiento para eso un maestro tiene que saber mucho sobre algo tiene que contagiar entusiasmo por eso que sabe y además ser exigente como decía Alejandro ese que le devolvía los trabajos es su mejor versión porque esa exigencia demuestra a aquel que aprende la importancia que tiene para su interlocutor la importancia que tiene para el padre la importancia que tiene para el maestro al exigirle a quien aprende le demostramos que para nosotros esa persona nos es importante en una oportunidad escribí un artículo llamado el derecho a ser exigido porque creo que los chicos tienen derecho a que nos preocupemos a que les exijamos a que den lo mejor porque ahí demostramos que nos interesan que nos importan esperemos que quienes alientan tantos cambios no terminen por concebir a los maestros como menos animadores del espectáculo audiovisual en el que se está convirtiendo gradualmente la educación por eso como decía en su párrafo a Naren hay muchos que resisten ese residuo de enseñanza que está quedando en las escuelas eso yo creo que hay que resistirlos por eso creo que sin embargo esta experiencia que estamos atravesando la de la pandemia yo creo que tiene algún aspecto positivo y creo que hay una cuestión alentadora que creo que vale la pena destacarlo yo creo que ya hay muchos estudios que se han hecho en estos meses que muestran que precisamente por esta experiencia los padres están valorando más más que antes la tarea de los maestros porque comprenden las dificultades que supone enseñar cuando experimentan directamente la dedicación el esfuerzo y la preparación necesarias para poder enseñar el enfrentarse en sus casas con esta labor cotidiana que desarrollan sus hijos durante las horas dedicadas a la escuela y yo creo que ha hecho que padres y madres valoren como tal vez no lo habían hecho hasta ahora esta dimensión de la tarea silenciosa de los maestros en las aulas hasta los propios chicos hastiados de verse limitados a ser un cuadradito más en la pantalla extrañan a los maestros hay muchas experiencias en este sentido en los Estados Unidos tiempo atrás antes de la pandemia un proyecto de de facebook de de enseñar a los chicos por un programa totalmente informatizado bueno los chicos hicieron huelgas salieron y dijeron queremos un maestro me parece que poco a poco vamos a volver a esa a esa a esa a esa idea a esa valoración del docente hace un tiempo atrás el el secretario general de las naciones unidas Antonio Gutiérrez Gutiérrez dijo el mundo ha sufrido una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades desigualdades que están ya muy arraigadas y creo que es una buena una buena concepción un buen punto para pensar lo que nos está pasando por eso yo creo que más allá de la disrupción fenomenal que han sufrido los sistemas educativos en todo el mundo cuya recuperación va a demandar mucho tiempo grandes esfuerzos muchas inversiones yo creo que está surgiendo una vez más la importancia de los maestros de aquellos que se dedican a ayudar a los niños a crecer aprender a ser como decía Ezeodo lo que son capaces de ser a mostrarles sus posibilidades como seres humanos esa tarea una tarea trascendente para la civilización yo creo que continuará y continuará en ese ámbito en el ámbito especial en el que se da esa relación que es la escuela en una buena clase bueno hablar de clase hoy es una palabra totalmente prohibida pero en fin aceptémosla quien expone quien escucha observan responden e intercambian energía e inspiración en torno a un saber el centro de la educación no en el maestro en el alumno el centro de educación es el saber el objetivo es preservar la capacidad humana de conocer por eso el objetivo no es transmitir información sino mostrar cómo esa información se transforma en conocimiento eso es fundamental la información es conocimiento procesado por el ser humano el conocimiento es información procesada por el ser humano eso es fundamental no basta con leer los titulares hay que pensar hay que poder ponerlo en contexto con lo que uno sabe y para eso hay que saber algo hoy privilegiamos la creatividad por sobre todo si está muy bien siempre se privilegió la creatividad el problema es obviamente este mundo que tenemos con todos los avances que tenemos limitados como ha quedado claramente puesto de manifiesto ahora ese mundo es producto de gente educada con esa educación tradicional de la que tanto se apura sin embargo como traté de mostrarles con el comentario que hice acerca del del chico de 14 años en Nueva York de los 1880 si uno tiene las herramientas básicas es posible adaptarse a todo lo que el humano hace porque uno ha desarrollado esas capacidades básicas fundamentales les decía que el maestro busca influir sobre el intelecto y sobre la emoción de los alumnos como bien planteaba también Alejandro planteando nuevos interrogantes a los que a los que a los que aprenden y al hacerlo les muestra les descubre conexiones perspectivas que no habían considerado previamente y se abren posibilidades inesperadas de cómo trabajar de cómo vivir esa es una buena educación logra hacer que el que el que el que el tema que están desarrollando adquiera vida propia y que aparezca como algo digno de ser conocido por sus propios valores más allá de las ventajas utilitarias que pueda tener para el alumno hice una referencia Alejandro que me trajo me trajo el recuerdo de una de una afirmación de un de un profesor de un colegio inglés fines del siglo pasado que decía lo siguiente no están ustedes comprometidos tan son en adquirir conocimientos sino fundamentalmente en realizar esfuerzos mentales mientras son sometidos a la crítica si poseen facultades mentales normales pueden adquirir le decía a los alumnos si poseen facultades mentales normales pueden adquirir retener una cierta cantidad de conocimientos y no es necesario que se lamenten por las horas que han dedicado a lo que sin duda olvidarán porque al menos la sombra del conocimiento perdido los protegerá de muchas ilusiones creo que es una frase central al menos la sombra del conocimiento perdido los protegerá de muchas ilusiones y termina ustedes asisten a una gran escuela no tanto por el conocimiento sino para adquirir artes y hábitos el hábito de la atención el arte de la expresión el arte de asumir de improviso una postura intelectual el arte de ingresar rápidamente en el pensamiento de otra persona el hábito de someterse a la crítica y a la refutación el arte de indicar asentimiento o disenso en forma medida el hábito de prestar atención a los pequeños detalles de los que depende la exactitud el hábito de advertir que es posible realizar en un tiempo determinado que es lo que es posible realizar en un tiempo determinado van a una gran escuela para desarrollar el gusto la discriminación el coraje y la sobriedad mentales pero sobre todo van a una gran escuela para conocerse a ustedes mismos el ángulo de mi repasación esto lo vi recién este me lo evocó lo que decía Alejandro un francés Jacques Muglioni dice la escuela es la llave del futuro de nuestra civilización su papel debe ser contribuir a crear conciencia lingüística conciencia histórica y conciencia moral esas tres formas de la conciencia de uno mismo que son inseparables de la conciencia del otro constituyen el modesto objetivo para la escuela del mañana debemos tener el coraje de depositar en la escuela el germen de una educación que se oriente en la dirección opuesta al utilitarismo dominante solo así las futuras generaciones podrán reaccionar críticamente frente a la poderosa maquinaria del conformismo cultural creo que en esas dos frases está expresada la idea de que en la cual yo creo que se puede responder al interrogante la escuela va a sobrevivir los maestros también lo harán por supuesto que ante los desafíos que enfrentaremos vamos a recurrir a estrategias originales para enseñar pero siempre volveremos a la escuela de los maestros recordemos las palabras de Sarmiento Sarmiento decía maestros no habrá monumento de bronce o de mármol que señale el lugar donde reposáis cuando llegue vuestra última vacación pero por toda una nación quedarán registros vivos y monumentos vivientes del bien que habréis hecho en las almas educadas que habréis preparado cuyo amor a la libertad avivasteis vosotros y creo que es una espléndida definición de una tarea que seguirá así seguirá siendo siempre así como lo es desde los comienzos de los tiempos habrán escuchado habrán escuchado ustedes muchas veces que se dice que bueno que es una persona del siglo pasado apareciera en nuestro mundo vería todo cambiado a su alrededor pero que si fuera una escuela la vería más o menos igual podría actuar en ella yo les propongo lo contrario pensemos una persona de hoy que va al pasado y esa persona por ahí está caminando por Atenas y ve un señor que habla y dice pero qué tonto este no tiene ni siquiera un powerpoint no muestra nada y así pasará al lado de Aristóteles sin prestar la más mínima atención a lo mejor hay cosas que hemos descubierto cómo hacerlas por eso seamos cuidadosos en esta innovación permanente porque me parece que corremos el peligro de dejar a nuestros chicos desarmados de dejarlos sin herramientas interiores para resistir a las inclemencias del mundo a las inclemencias de la vida eso es la mejor herramienta de la antifragilidad tener un interior bien construido y me parece que los maestros en su tarea humilde pero muy trascendente yo creo que deben seguir haciendo lo mismo por eso estas dramáticas circunstancias que atravesamos yo creo que han servido para demostrar la trascendencia de contar con las escuelas esos espacios protegidos como decíamos de interacción social definidos por ese tiempo especial tiempo que no debería perder y por los espacios en los que los recién llegados se cruzan con ejemplos de cómo llegar a construirse como seres humanos más completos más complejos y de ser posible claro mejores muchas gracias bueno doctor re interesante como siempre nos deja pensando como siempre nos deja acá haciendo preguntas con Silvina y tratando de ver la realidad de la escuela de hoy pero nos llega una pregunta desde el chat que se la queremos formular que dice así la escuela presencial hoy es una urgencia queda en evidencia la necesidad de que no esté cerrada sin embargo ¿cómo no se considera esto en las políticas públicas? eso debieran preguntarse los responsables de las políticas públicas obviamente compacto esa idea claro es importante es cierto también tenemos que tener en cuenta las dificultades que en todo el mundo se enfrentan enfrenta la apertura de las escuelas es muy fácil decir bueno hay que abrir las escuelas tomando todas las medidas pero en muchos casos es imposible tomar esas medidas así que hay que ser cuidadoso en ese balance es un balance muy difícil muy complejo pero entiendo que sí que hay que hacer todos los esfuerzos para tratar de que los chicos vuelvan a ese espacio el problema grave que enfrentamos es la deserción los chicos que están dejando de asistir de mantener ese vínculo no solo a los que no tienen los que nunca lo han tenido o los que tienen dificultades tecnológicas por razones económicas sino también a los que tienen facilidades muchos también encuentran un cierto hastío en esta manera exclusiva de encarar su formación así que creo que eso es importante por supuesto que una cosa es enseñar a leer un chico otra cosa es trabajar con estudiantes universitarios ahí el uso de las herramientas también puede diferenciarse pero me parece a mí que el espacio por eso yo insistí mucho en esta idea de la escuela como espacio de incorporación al mundo y la tarea de los docentes que asumen la responsabilidad de ese mundo y de mostrarle a través de lo que le muestran del mundo mostrarle las capacidades que los humanos tenemos eso se está perdiendo la enseñanza de la lengua es un ejemplo claro de eso y uno lo ve el empobrecimiento general de la lengua porque bueno es por distintas razones que no viene al caso a analizar ahora estamos dejando de lado esa responsabilidad de enseñar generacionalmente tenemos una responsabilidad la responsabilidad de mostrarles a los chicos de lo que han sido lo que son capaces los seres humanos los estamos dejando a merced de un aparato industrial del entretenimiento y la información que busca homogeneizar la cultura hacer todo más simple porque busca tener grandes mercados porque se ha concentrado toda esa tarea de modo que es preciso hacer un esfuerzo para amueblar como decía allí una metáfora amueblar el interior de los chicos esa es la mejor herramienta de defensa yo creo que tenemos y la escuela es central en ese ámbito y los maestros son los protagonistas claro gracias doctor Silvina tenemos otra otra consulta que también nos está llegando por el chat de Marita Bordón Videla y dice doctor ¿por qué nos quieren hacer creer que la escuela no es capaz de formar personas? ¿quién gana si este espacio llamado escuela desapareciera? bueno yo trato de mostrar que no debe desaparecer gana gana el aparato comercial que busca que la gente sea cada vez más simple porque eso les asegura grandes mercados cada vez más sencillos personas más simples la persona más simple no 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 es crítica no es más primaria que haya más fácil venderle cosas todo desde la política al consumo así que me parece a mí que ahí está por eso yo hablo del lugar contracultural de la resistencia de lo humano está ahí está en la escuela la escuela que es la que nos hace humanos la que nos instituye como humanos que tenemos esa capacidad esa capacidad de reflexionar de imaginar que son capacidades fundamentales de los seres humanos y ahí está la respuesta está ahí la respuesta a todos nuestros problemas está ahí en la escuela y en las manos de los maestros y de los padres claro por supuesto que son los los que contribuyen a la educación y la última pregunta que también nos acaba de llegar que un poco la empieza a anticipar con su última mención la tragedia si la tragedia educativa continuara ¿sobreviviríamos los docentes? bueno yo creo que ese es el peligro me parece que eso es fundamental espero que no continúe y todos los esfuerzos yo creo que son en ese sentido de mostrar las dificultades que tenemos la importancia trascendental de la educación que en general que quieren los discursos me parece que tiene que ir a los hechos que cada uno de nosotros cada uno de la familia reclame mejor educación uno no ve manifestaciones por la calle de padres que dicen eduquen mejor a mis hijos piden otras cosas pero no se pide eso tenemos que crear esa demanda especialmente en aquellos que pueden hacerla porque bueno hay gente que no está en condiciones de hacerlo es más la gente que no está en condiciones son las que más creen en la educación como elemento de progreso social somos nosotros la gente que tenemos más formación los que hemos ido dejando de creer y nos escudamos detrás de estas cosas de moda que quedan muy bien cambiarlo todo renovemos todo en el fondo lo que esconde eso es una especie de 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 temor de horror al esfuerzo educarse es un trabajo cuesta trabajo cualquiera que aprendió algo sabe que le costó trabajo por supuesto interesado por los docentes apoyado por los padres pero es un trabajo es un ejercicio así como un tenista o un pianista está horas por día entrenando muchas horas por día entrenándose el intelecto también hay que entrenarlo y hay momentos para escuchar y momentos para hablar momentos para aprender y momentos para enseñar y hay que reconocerlo eso hay que acercarse con la humildad de querer aprender ese es un punto central muchos teóricos de la educación dicen que no tenemos crisis en la educación porque no hay quien quiere educarse lo que quieren es el título quieren la certificación eso sí eso sí se quiere pero la institución escolar es vista como un lugar como lo decía al principio un lugar de una especie de cárcel que los tiene ahí estas pobres víctimas que están allí con cosas que no les interesan bueno hay que interesarlos en esas cosas porque todas esas cosas responden a preguntas humanas centrales hay que motivarlos para que se hagan esas preguntas si no tendremos buenos consumidores comprarán muchas cosas pero no serán buenos creadores y los chicos yo creo que tienen derecho a que los introduzcamos al tiempo ese de la reflexión de la creación de la ciencia del arte bueno invitándonos a seguir reflexionando desde toda la propuesta que nos trajo una vez más y también hasta su fondo ese fondo maravilloso que compartió todo el tiempo que también nos llevó a un diálogo a través del chat bueno lo puede mencionar usted mismo porque generó un montón de consultas también ¿quieren saber qué es? ese cable mapeo que tenemos bueno ese es un corte de una zona del cerebro que se llama hipocampo que está relacionada con la memoria ahí reside la memoria de corto plazo y lo que se ven esos de colores esos puntitos de colores son las células nerviosas las neuronas que están teñidas para diferentes productos diferentes componentes de esa neurona así que eso es lo que es eso es lo que tenemos en nuestro interior gracias a eso somos lo que somos y por eso es importante estimularlo desarrollarlo porque nuestras capacidades son muy grandes y no debemos perder lo que hemos conseguido hasta ahora y no podemos dejar de incrementar eso que hemos conseguido Doctor muchísimas gracias por su conferencia un placer tenerlo con Dios se lo agradece profundamente muchas gracias para ustedes por la atención hasta la próxima gracias bueno